¿Qué pasa? Me di cuenta que esta también es mi casa y... ...no tengo que irme a vivir a otro lado. ¿Contenta? Mi vieja está de tu parte. ¿Vas a dormir en el sillón? ¡Fernanda! Nada de Fernanda, Joel. Ya es momento de que abres los ojos y empieces a aceptar la realidad. ¿De qué realidad hablas? Este es el inicio de nuestra separación. Qué bonito, qué hermoso, ¿no? O sea, ¿tú crees que porque me haces dormir en el sofá... ...ya me voy a separar de ti? ¿No? Déjame decirte que te equivocas, ve, ya. Bueno, pues no te estoy consultando, Joel. Ya lo decidí. Y si no tomo una decisión más radical es porque... ...sé que este proceso es difícil para los dos. Y que debemos ir con calma. Primero dormirás en el sofá, luego en la casa de tu mamá y... ...después... Ah, claro. Después te importaré un comino, ¿no? Porque vas a ir corriendo a los brazos de Patrick. Déjame decirte que si esas son tus expectativas... ...conmigo la vas a tener bien verde. Porque no te vas a hablar de mí muy fácilmente. Joel. No, ni un Joel, Fernanda. Date cuenta. Acuerda de lo que le dijimos a Diosito en la iglesia. Que íbamos a estar juntos siempre en las buenas y en las malas... ...hasta que la muerte nos separe. Sí, yo sé. Pero un matrimonio no debe ser una tortura constante, Joel. Pero tienes que aguantarme. Soy tu señor esposo. No te tengo que aguantar. Eres un cavernícola. Digas lo que digas. Yo no me quiero separar de ti. Fernanda de González. Eso está por verse, Joel. ¿Se puede saber qué haces en mi cuarto? Perdón, ¿ah? Pero también en mi cuarto. ¡Ey, ey, ey! ¡Ni se te ocurre echarte en mi cama! ¡Me he hecho! ¡Me he hecho! ¿Qué cosa? ¿Qué va a pasar? ¡Oye, Joel! Joel, te estoy hablando en serio. ¡Sal de mi cama! ¡Sal! ¡Fuera! ¡Fuera! Joel, estamos en proceso de separarnos. ¡No podemos dormir en la misma cama! ¿Ah, sí? Te lo voy a explicar cantando, pe. Si crees que te vas a separar de mí, para que te vayas con ese infeliz. Joel, basta. ¡Basta! ¡Basta que el infeliz se acerque aquí, para demostrarle que tú eres para mí! ¡Ay, ay, ay! ¡A la chancadera, mami! ¡A la chancadera! ¿Te callas a la una? ¡A la chancadera! ¡Te callas a las dos! Ese infeliz... ¡Cállate! Fernanda, ¿qué te pasa? ¿Me has querido matar con esa cosa? Disculpame, Joel. No fue mi intención. ¿Cómo que no fue tu intención? Me lo has tirado de frente al cuerpo, así a quemarropa. Bueno, bueno, es tu culpa, pues. ¿A mi culpa? Sí, te pedí que te callaras y no me hiciste caso. No, 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 no. Hay manera de decir las cosas. Sí, yo lo sé, Joel. Por eso me estoy disculpando. No quise llegar a esto. Me has querido asesinar. Ay, ya no seas exagerado. ¿Cómo que exagerado? ¿Se me caía en la cabeza? ¿En la cien? ¿En la tráquea? Era solo una taza, Joel. Sí, pero igual es un proyectil mortal. Bueno, ya te pedí disculpas. O sea, ¿uno le mete un empujoncito al Patrick? No, y arde a Troya. Troya, Joel. Lo mismo es. ¿Ahora qué? Fernando. ¿Tanto me odias? Mira tus ojos. Mira cómo me miras. ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Claro, me vas a voltear la torta, como siempre, ¿no? ¿No? Porque yo siempre voy a tener la culpa de todo. Así no tenga la culpa de nada. ¿No es cierto? O sea, no puedo ponerme ni saltón ni celoso porque un hombre hermosísimo, bellísimo, viene a buscarte, ¿no? O sea, viene a buscarte, yo me pongo saltón, le meto un empujoncito, se le hace un chinchón y su vieja la frígida me mete a la cana. ¿Ah? ¿Y sigues? ¿Sigues dándole la razón? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Ah? ¿Ahora qué sigue? Anda, pues anda, anda, anda. Anda a darle tu... tu... o su gelatinita. Eres un idiota, Joel. ¿Sí? Y tú dejas de usarme como excusa para irte a trampear. Y no esperes que te pida disculpas por eso, Joel. Preparé una ensalada de frutas. ¿Quieres? No, no, no. No, gracias. Pero está bien rica. No, gracias, de verdad. Joel, yo sé que no debí lanzarte el... Fueron dos veces. Sí, pero... en la segunda tú tenías la culpa. Me hablaste muy mal. Tú tienes una habilidad para sacarme de quiso impresionante, Joel. ¿Ya ves? De nuevo la culpa es mía. Siempre la culpa es mía. Ya. Prueba mi ensalada. No, no, no. Prueba, prueba, prueba. Ahí también llegué. ¿Qué tal? Ya ves, te dije que estaba rica. No sé. Capaz, si se la preparabas al Patrick, te salía mejor. Me voy a mi jato para que mi vieja vea cómo me tratas. Vamos a ver si después de esto alguien en mi casa te va a apoyar. Haz lo que quieras. Y ni quieras que te voy a dejar el camino libre con mi patriga. ¡Cigantes! ¡Pilear! ¿Pilear? Pero si cada vez que abres la boca yo ya siento que perdiste. ¿O qué? ¡Noni! ¿Y a ti qué te pasó? Tu nieta, pe, que está más insoportable que nunca. ¿Y él ya lo has hecho? ¿Ah? Yo, nada, si soy una santa paloma. Dame el favor. No, no. Fernanda. Ya le di las quejas a la Noni. Ay, tú te lo buscaste. Ya ves, tu nieta anda maltratándome física y psicológicamente. Fernanda, ¿podemos hablar a solas? Joel, vete. Quiero hablar a solas con mi nona. ¿Vete? ¿Qué? ¿No te han enseñado a decir por favor? No, ni qué mal has educado a tu nieta. Desaparece. ¿A qué palta? Quiero que regreses a la constructora. Un saludo. Un saludo. Una saída de algunos. Vamos para ver. Un saludo. lleilim.